Él me tiene abandonada. Estoy en una situación de crisis que estoy llegando a un caos que mi vida es un desastre, es un infierno. No puedo dormir, no puedo comer. En mi trabajo estoy totalmente dispersa. No sé qué hacer. Es una desesperación tan grande que me está ocurriendo que necesito, necesito tu ayuda. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda la Kamiklao, una argentina que vive en Turquía, pero que ahora está en la Argentina. Bienvenidos a todos ustedes. Si estás entrando por casualidad, te pido por favor que te suscribas, que des el like y que comentes con tus amigos. Así saben quién es la Kamiklao. Bueno chicas, hoy voy a hablar un temita bastante, ya que lo tengo en suspenso, olvidadizo. Porque bueno, ahora mi situación acá que estoy viviendo en Argentina no me permite los tiempos y la dedicación que siempre les he dado a todas ustedes de hablar de las relaciones a distancia que son muchas experiencias, muchas historias que me siguen llegando chicas y cada vez es más más grande la desesperación que estas chicas están teniendo. Bueno, sinceramente chicas, lo que siempre yo les he traído a todos ustedes, de que las relaciones a distancia tienen un significado, pero para quien sepa llevarla, para quien sepa saber cómo se puede vivir una relación a distancia. ¿Qué es lo que sucede con estas parejas que se conocen por internet? Nuevamente, yo ya lo he hablado, lo he conversado muchas, pero muchas veces. Y sinceramente he dado tantas explicaciones, comparaciones y lo que sucede dentro de ellas. Entonces, muchas veces se comparan a estos hombres turcos que sinceramente se dedican a estar de cazadores en las redes sociales y hacen como que dejando mal a todos los otros hombres que también tal vez estén expuestos a que se muestren o también estén como encerrados en sus ilusiones o el deseo de contraer matrimonio con una mujer extranjera. ¿Qué es lo que sucede, chicas? ¿Por qué los hombres turcos no quieren casarse con las mujeres turcas, chicas? Es algo terrible lo que están haciendo o se están como liberando de lo que es la vida allá en Turquía y cómo es la tradición que te obliga a que te tienes que casar, sí o sí, sea buena, mala. Más que nada, que tengas una buena posición económica desde el lado de los hombres, ¿no? Y que también la mujer tenga, tenga sus condiciones económicas también. Buena posición en el sentido de que ellas no se van a vincular con un hombre que no tenga los beneficios o le dé lo que le corresponde a ella, ya que a lo mejor ella viene de una familia que a lo mejor su crianza le dio una buena educación, una buena estabilidad, una buena crianza, un buen cuidado como una mujercita que se tiene que criar para que el día de mañana se case con el hombre adecuado que le busquen sus mismos padres. Entonces, no solamente, como dije anteriormente, los hombres turcos, lo que están así expuestos a estar buscando mujeres y a tratar de andar a la conquista, de que ya sean hombres solteros o tal vez que sean hombres casados, siempre van a estar estos lobitos, ¿no?, que están ahí metidos en todas las redes, en las aplicaciones que andan buscando una mujer. Pero como siempre yo les he dicho a ustedes, estos hombres, ya sea en la situación que se encuentren, estos, los que andan así, andan buscando una satisfacción propia, una distracción, una salida exótica que lo libere de eso que a lo mejor tal vez con su mujer no puede contener. ¿Por qué? Porque las mujeres turcas, a pesar de que están mucho, pero muy modernizadas, chicas ahora, no quiere decir que todas las mujeres turcas también sean o vivan en la antigüedad, para decir la palabra correcta, a no todas las mujeres les gusta brindarse en una intimidad extensa o súper ardiente, ¿no? Ellas siempre van a estar cautelosas y no se van a mostrar al hombre así. Sinceramente son, digamos que les dicen que son muy frías, ¿no? Entonces ellos, por la obligación de casarse, porque tienen que tener sus hijos, ¿no? O ya tener su prolongación, ¿no? Entonces acceden a casarse con las mismas personas que le buscan su familia o hasta sus mismos amigos le buscan. Le buscan sus parejas y los igualan. No le van a buscar a lo mejor una mujer que sea totalmente de pocos recursos o una mujer que no sea tan adinerada, sino siempre buscan un balance para que ellos tengan una estabilidad igual, ¿no? Y un poco igualada. ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? Porque desde el hecho que ya se están casando, desde el hecho ya ellos están recibiendo lo que vienen a ser los regalos que ellos todos regalan oro y plata o dólares, ¿no? Para que desde ahí ellos ya vayan reuniendo todo ese dinero para poder comprar su ajuar. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas de ustedes también se hacen las preguntas que por qué compran tanto oro, pero no es un oro que una mujer lo va a llevar permanente porque le regalan pulseras que le llegan hasta acá, hasta los codos, las pulserotas grandotas así. No, porque eso es una obligación de los padres que tienen que darles a clase de regalos para que ellos con eso mismo vayan invirtiendo para poder lograr reunir todos los materiales o todo lo que viene a ser la armada de una casa. Entonces, por eso es que ellos reúnen tanto oro. Entonces, ahí tenemos, de este lado tenemos esos turcos que, bueno, se casan por esa obligación que tienen que ya después de los 22 años que tienen que casarse, ¿no? y, este, casi mente los obligan. O, sinceramente, porque ellos saben que ya es hora de casarse y tienen que casarse, ¿no? Pero muchos de ellos se casan sin amor, chicas. Sinceramente se casan sin amor. Porque yo estoy segura de que un hombre que esté enamorado no va a andar buscando en las redes sociales una mujer para divertirse porque tiene a su esposa. Pero eso es el problema que hay, chicas. Eso es el problema porque las mujeres, chicas, las mujeres turcas, no todas, algunas, no le brindan la satisfacción a su esposo turco de lo que ellos tanto buscan, de lo que tanto un hombre busca. Porque no solamente puede ser un hombre turco, sino todos los hombres, no sé por qué tienen esa intención, esa, ya viene con su ser, en sus genes, de que ellos tienen que estar satisfechos permanentemente, chicas, ¿no? Y se basan y se meten en lo que es la intimidad íntima o lo que es la palabra. El sexo, para ellos, es muy importante. Pero, bueno, hay muchas reglas, muchas reglas que un hombre puede ser bastante, bastante ardiente, apasionado, pero ese hombre también, chicas, no está brindando a su esposa lo que tanto, tanto él quiere hacer, ¿no? Son demasiados, demasiados apurones, como decimos las cosas. Yo hice un video por ahí que dije que por qué los hombres turcos se van tan rápido. Pero, bueno, esa es otra historia que, bueno, pasen por ese video y se van a enterar. Ok, entonces eso es un ejemplo más o menos de cómo son estos hombres que andan en las redes volando por ahí en busca de sus presitas, ¿no? Hay de muchos, de muchas maneras, de muchos ejemplos, de muchas clases de estos hombres atrapantes de que las mujeres caen en sus encantos, ¿no? Y estoy segura que lo que más les puede llamar la atención, me pongo, en mi caso, eso es el idioma, la forma de hablar y eso es algo de las primeras señales de que ese hombre te está como llegando a atrapar. Pero tenemos los otros hombres turcos que ellos, a pesar de que ya están pasando los 25, que ya su mente está bastante, bastante madura, que tal vez han tenido la oportunidad de conocer a estas clases de mujeres turcas que no están como encantados ni aceptan su forma de ser, tal vez también este hombre esté en buena posición o probablemente tenga una buena vida, no están convencidos, chicas, de estas clases de mujeres. Bueno, a partir de esa edad de 25 para arriba, vamos a encontrar a muchos, pero a muchos jóvenes y ya ha pasado de los 30 de que aún siguen solteros, chicas. Y bueno, y la incógnita es que ¿por qué ellos están también en las redes sociales? Porque están en busca de eso, de algo que no los ha convencido, de que las mujeres que a lo mejor tengan cerca y que sean de su mismo país, no los convence porque son muy, pero muy frías inmaterialistas, son muy materialistas y si es como el dicho, ¿cuánto tienes y es cuánto vales? Entonces, son así, chicas, sinceramente, porque ellas quieren llegar a una posición con una casa toda equipada, con todo y un trabajo seguro y joyas que les permita adquirir más cosas para equipar su casa. Entonces, estos chicos, chicas, no están convencidos, ¿no? Pero ellos están ahí también, ellos se encuentran ahí solitarios, intranquilos, desolados, muy solos, muy solos y también están como, entran como a la curiosidad, entran como a una distracción, entran como a ver qué clase de mujeres hay, ¿no? Porque no van en busca de turcas, sino van en busca de mujeres extranjeras y bueno, chicas, se encuentran con las mujeres extranjeras, yo estoy segura que vamos a la primera, vamos nosotras las latinas, que en la forma de que nosotros nos expresamos, somos más abiertas a una conversación, podemos hacer chistes, ¿no? Y él va a ir conociendo a esa mujer y cómo es, chicas, les puedo asegurar que ellos empiezan a observar detenidamente todos, todos los manejos de esa mujer que están conociendo, cómo se expresa, cómo habla, cómo hace sujetos, cómo se mueve, cómo se viste y todo lo demás y les van entrando de a poquito, de a poquito, hasta que van viendo la intensidad de ese corazón, de esa mujer latina, digamos. ¿Por qué? Porque las europeas dicen que son muy frías también, así que bueno, no sé, sinceramente, pero yo por dicho que a mí me han dicho, sé que las mujeres europeas son muy, pero muy frías, bueno, y son muy materialistas también. Entonces, chicas, ese hombre que está ahí, al frente tuyo y que te está conociendo y lo ves algo sumiso, algo tranquilo y pero muy dulce, muy tierno, ese hombre que no te exige, que no te pide fotos sexy, que no te pide que te muestres, ese hombre te está observando, te está observando para ver qué clase de mujer, porque quieren enamorarse, los turcos quieren enamorarse, chicas, ellos también tienen la fantasía de, así como nosotras de nuestro príncipe azul, ellos también tienen la fantasía de una princesa que llene su corazón. Entonces, tenés que tener un poco de cuidado porque ellos no van a fijarse en una mujer que sea totalmente exuberante, que se muestre, que muestre todas sus cualidades exóticas, porque lo primero que un hombre busca es esa tela que cubre a la mujer de, por más belleza que tenga esa mujer, no hace falta exigirla, ni siquiera desnudarla, como es la palabra. Entonces, vos, ya sé, te va a gustar, te va a gustar, entonces vos vas a actuar por tus instintos, por lo que dije anteriormente, somos muy simpáticas, podemos ser muy sensuales al hablar y que esto que es lo otro, pero tenés cuidado, tenés cuidado porque él, si vos sos demasiada abierta, no te va a elegir y más si vos te estás enamorando porque él, cuando sea el momento después que se conocen y todo lo demás, él ahí así, él te va a pedir, te va a pedir que a lo mejor te diga este, cuando haya esa confianza, en decirte ya cuando te dijo te amo, me gustaría que seas tu mujer porque ya lo está viendo pero él te sacó la ficha, ya te observó, entonces, bueno, él se va a animar a decírtelo sinceramente, entonces, él va a empezar a ver tus errores y te va a empezar a decir por qué tienes el pelo así de esa manera, a lo mejor si estás toda así, ¿no? ¿Por qué tienes esos escote? ¿por qué te descubres tanto? pero eso no quiere decir que a lo mejor él esté buscando una mujer totalmente cubierta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren, chicas, no es algo que se exponga lo demás, ellos quieren que esa mujer que sus ojos están viendo solamente sean para él. entonces, yo te pido a vos que te estás enamorando de ese turco y lo estás viendo que es muy, pero muy tranquilito y tiene buenas intenciones porque eso lo vas a descubrir después, después de haberlo conocido varios meses y que él sea constante que te pregunta cómo estás, cómo amaneciste mi amor, estás bien mi vida, estás comiendo, cómo estás vestida mi amor, ay qué hermosa que te ves hoy y entonces él te muestra los sectores por donde él circula, no que se muestre en un cuadradito y de ahí no se mueva y que ande mirando para los costados, no, él te va a mostrar todo lo que entorna a él, los gustos en su cocina, su familia y cuando él ya se convenció de que vos sos la indicada, te va a elegir y te va a presentar a su familia, te va a presentar dónde trabaja pero no te va a presentar a sus amigos porque muchas de ustedes me han dicho ay, yo estoy con él muy enamorado, nos llevamos muy bien pero se enojó conmigo porque hablé con su amigo, no tenés que hablar ni con su hermano te digo, no podés hablar con nadie de hombres que sean vinculaciones con él, ni hermanos ni tíos ni primos sobrinos nada nada porque ellos los respetan a los mismos hombres que tienen a sus propias mujeres incluso en Turquía a mí me ha pasado que yo voy caminando con mi esposo y que los hombres amigos de mi marido vienen y ellos agachan la cabeza y no los saludos son amigos de toda la vida por respeto o se cruzan o se cruzan de vereda para no mirar la mujer de su amigo entonces ellos no van a permitir que te expongas ante los ojos de esos hombres porque él es hombre y sabe que actúan por intento a que te muestre porque vos a lo mejor vas a decir ay no porque estoy tan enamorada y le voy a preguntar al amigo si es verdad me amará o no me amará no porque te vas a encontrar con esos lobisones también de amigos que te vas a tratar de ensuciar y lo primero que le van a decir estuve hablando con tu novia o con tu amiga extranjera entonces volvamos a lo que dije anteriormente este hombre te va a estar mirando con sus ojos para casarse desde el momento que él se decide y se enamora completamente de vos se va a decidir aunque tenga que luchar con la familia aunque tenga que luchar con la sociedad entera de Turquía si él está decidido lo va a hacer porque ellos no quieren tener una mujer que no le entre en su corazón entonces yo te aconsejo dentro de esa desesperación de que estás en una experiencia de que ese hombre no te llama no te mensajea se aparece dos o tres veces en la semana o una vez a la semana y te muestra el cuadradito y te dice no tengo internet vamos con la tecnología que hay ahora no habrá internet en la casa pero en la calle los wifi gratis que hay no va a haber internet no chicas todas esas son mentiras entonces ese hombre es el peor que puedes elegir o entablar tu sentimiento tan profundo que no te deja vivir no te deja vivir y vas desde ya equivocada tenés que darte cuenta de las señales rojas que te va mostrando que vos te quedas en duda pero cuando lo ves te olvidás de lo que viste de lo que dudaste porque estás completamente enamorada entonces ese hombre volvamos al turco bueno ese hombre si se decidió estar con vos él te va a cuidar te va a cuidar te va a enseñar te va a preguntar de su religión que si estás de acuerdo no te va a obligar a que cambies de religión algunos algunos sí pero tampoco vos tenés que mostrarte siempre tu posición de que las religiones no es impedimento para que dos personas puedan concretar ¿no es cierto? entonces eso es un hecho de que mucha pero mucha conversación entre ustedes tienen que hablar hablar cuando ya han decidido estar juntos entonces ¿qué es lo que sucede acá? ustedes tienen que ver el futuro de ustedes procrear su mente al día de mañana que se puedan encontrar y que puedan soñar con un futuro y cómo sería la vida de ustedes muy poco se da desde que el principio del principio ya te exija pero primero te está conociendo te está viendo te está viendo qué clase de mujer es les pido disculpas por los niños van a ver qué clase de mujer es para que se decida entonces trata de ver esos focos rojos de que ellos se esconden detrás de ellos hay muchas pero muchas historias que bueno dejaré los enlaces para que ustedes vean esas clases de historia y tantas mentiras que hay hasta de estafas se dejan engañar ellas mismas y saben que sinceramente ese hombre no es real es una mentira así lo conozcan personalmente chicas vos eso es lo que vos querés para vos si te enamoraste no importa chicas no importa si te enamoras a la distancia igual una relación a distancia tiene 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 su respeto es algo seguro es un compromiso si existe si se puede vivir en una relación a distancia así que chicas me gustaría que dejen su comentario me pueden decir también de su historia qué es lo que están viviendo y qué es lo que le está sucediendo pero no dejes de vivir tu vida no dejes de vivir tu vida porque vas por mal camino vas a estar muy mal vas a estar triste mientras él está viviendo yo sé que es difícil duele el no saber cómo es personalmente no sabes cómo es la tensidad de su piel su olor su perfume que te imaginas cuando ves a alguien parecido vos te imaginas que es esa persona que viene y que es él o sea puedes hacerlo es muy bonita la relación a distancia pero te aseguro te afirmo que es muy doloroso pero mira por favor los focos que yo más o menos te estoy diciendo que yo ya lo he dicho en muchos videos pero continúan continúan los hombres turcos que quieren enamorarse los hombres turcos se quieren enamorar pero de una extranjera se quieren enamorar no quieren a mujeres turcas chicas no la quieren entonces si tenés la suerte de que él te encontró hablemos de el hombre cautivo el hombre sumiso y si te vio y vos le estás mostrando tu respeto tus buenos modales no te exhibas no te muestres no muestres tu belleza hasta que él te diga algo hasta que él te diga me encantaría verte vestida así me encantaría verte tus hombros me encantaría ver cómo es tu cuerpo no 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 te exhibas hasta que él no te lo permita bueno este es un tema que se extiende cada vez más cada vez más y que vamos a ir retomando nuevamente este tema que siempre yo lo expuse y les hablé y una pregunta que siempre me hacen ¿por qué sabes tanto de los turcos? ¿por qué sabes qué hacen que lo que no hacen? yo sinceramente me ha costado saber cómo actúan ¿por qué? porque yo investigué yo tengo mi esposo que es turco y yo a él le pregunté muchas cosas tengo amigos turcos que me han dicho lo mismo y este fin de semana yo he estado hablando con uno chica y me ha dicho otra vez no quieren mujeres turcas quieren mujeres extranjeras y sinceramente se sienten tan desesperados de amar que quieren buscar la mujer exacta ya vas a ver que después cuando lo conoces y esa relación ya se pone pero firme vas a aprender a comparar muchas cosas y vas a tratar de igualar un poquito con él porque eso todo se habla ya les dije todo eso se habla antes tienen que decir sus dudas sus comparaciones me gustaría hacer esto vos estarías de acuerdo me gustaría hacer esto el otro y si vos no estás de acuerdo con algo que él te diga bueno le decís bueno está bien mira lo que pasa que es esto tendrías que entenderme porque yo me voy a adaptar a tu cultura a tu vida habitual pero tenés que entenderme a mí primero que soy la que va a conocer pero no te enfoques en un hombre que se está divirtiendo y estoy segura que vos te vas a dar cuenta si ese hombre se está divirtiendo pero que él con sus encantos y con sus buenos atributos que tal vez te los está mostrando tú crees que exhibiéndote vas a ganar el corazón no ellos no buscan esa clase de mujer chicas ellos buscan una mujer que sea la madre de sus hijos y su esposa que para para sus propios ojos la mire bien y no le traiga esas dudas de que si lo está haciendo conmigo con cuantos lo habrá hecho entonces yo confío en ti en vos de que te vas a cuidar y que no vas a permitir de que te rompan el corazón si vos misma estás actuando mal nos vemos si Dios quiere chicas en otro videito más y quiero que me dejes tu comentario y que opinas sobre esto si me digas también que es lo que te está sucediendo si es verdad o no chicas nos vemos las quiero chicas b chicas chicas